Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Gracias a Dios, pues no permite llegar hasta cada uno de sus hogares. Y como de costumbre, iniciando esta semana, las noticias para hoy serán las siguientes. En el ámbito internacional, el presidente de Ecuador e indígenas alcanzan acuerdos para poner fin a las protestas en ese país. A continuación, celebraciones en el Ecuador por acuerdo que revoca desmonte de subsidios. Se impuso Ecuador. En el ámbito nacional, consternación en Santiago tras las muertes de tres jóvenes en un accidente de una misma familia. Leonel Fernández reitera fraude electoral en su contra. Tempranito el discurso. Hoy, ahí está. Protestan frente a la Junta Central Electoral por el supuesto fraude. Hace apenas unos momentos, así estuvo el escenario. A continuación, en el ámbito local regional para hoy, las noticias también. Denuncian joven desaparecida en Ojo de Agua Salcedo. Ahí está la persona que involucran en este caso. Matan hombre próximo a un supuesto punto de drogas en Pimentel. Ahí está. Lamentable esto. Apresan acusado de ultimar este otro en Pimentel. A continuación también. Le ampliaremos. No se lo pierda. Demandan la instalación del servicio 24 horas de energía en Distrito Municipal La Peña. La Junta de Vecinos llegó hasta acá. Afectados por el fraude financiero de Muné SRL. Realizan eucaristía. Oh Dios, han hecho de todo estas personas. Apresan joven acusado de agredir mujer dentro de una discoteca aquí en San Francisco. Él también resultó herido. General llama a la sociedad, a la familia, a contrarrestar, unificarse para contrarrestar la violencia. Hieren hombre de un machetazo en la cara. Esto fue en Villarriba, supuestamente por una deuda económica. Hombre hiere otro de una puñalada o de varias puñaladas. Esto fue en la comunidad de las cabullas. Él explica lo sucedido. Mujer hiere hombre de una puñalada en el sector Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís. Estas y otras informaciones estaremos ampliándolas al regreso. Usted acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. El presidente de Ecuador e indígena alcanzan acuerdos finalmente para poner fin a las protestas que se han estado llevando a cabo, que se han estado librando en este país. Así que Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron ayer un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace 12 días tras la decisión del gobierno de derogar el decreto que eliminaba subsidio a los combustibles. Vamos a ver esta información. Adelante. Un acuerdo no significa ganarlo todo. Un acuerdo no significa ceder, ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno, qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios. Por la libertad. Bueno, un acuerdo también significa ceder. No es que todo prácticamente está definido. Y esto es lo que ha hecho el presidente Lenín, eh, donde se impuso esa masa y esos indígenas. Y ya ustedes ven los resultados. A propósito de esta misma información, hay celebración en el Ecuador, eh, por acuerdo que revoca el desmonte de los subsidios. Así que miren cómo los indígenas inmediatamente comienzan a celebrar, a tirarse a las calles. Ahí vemos las imágenes. Y vamos a ver entonces. Adelante. Cuántos días de sacrificio no fueron en manos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente, que nosotros, si no ganábamos, no nos íbamos. Pero hemos luchado hasta la muerte con todos los compañeros. Pueblo indígena, nunca hemos caído. Se impuso el pueblo indígena, señores. Así que ya ustedes ven, se impuso el pueblo indígena. Conternación en Santiago, tras la muerte, las muertes de tres jóvenes, miembros de una misma familia. Mírenlo ahí, los tres jovencitos, incluso junto a sus padres. ¡Wow! ¡Qué pena, señores! ¡Qué impactante esto! Residentes en el municipio de Navarrete de Santiago lamentaron la tragedia donde tres jóvenes de una misma familia murieron este pasado sábado durante un accidente de tránsito en la autopista Joaquín Balaguer cuando regresaban de la universidad. ¿Ustedes escucharon esto? Cuando esos tres jóvenes regresaban de la universidad, los hermanos Emanuel Mercado Reyes, Samuel Mercado Reyes y Luis Alberto Mercado Reyes, eran los únicos hijos, mírenlo ahí, señores, del matrimonio de Luis Mercado y María Teresa Reyes. De 20, 25 años, estos tres muchachos, estudiantes, ¡qué pena! ¡Veamos! Murieron a causa de politraumatismos severos, múltiples traumas, por lo que su nombre se llamaba Emanuel Mercado Reyes, ellos eran dos mellizos y otro de más viejos. Cada mellizos tenían 20 años de edad y el más viejo tiene 26 años de edad, que se llama Luis Alberto Mercado, Emanuel Mercado Reyes y Manuel Mercado Reyes, son los mellizos. Es un acontecimiento triste, fueron tres jóvenes que ni siquiera pertenecen a los desafortunados, que no han tenido oportunidades porque esto lo han tenido y estaban tratando de superarse. Y la verdad que el destino ha sido él con esta familia. Es una pérdida lamentable para la juventud de Navarrete y vamos a decir del país porque era un futuro para nuestra nación. Era el ejemplo que todo padre y toda madre necesita para su ser. Miren señores, hay hechos que son conmovedores. Este es uno de ellos. Similar, ¿verdad? Lo que ocurrió aquí en San Francisco de Macorís con la pérdida de esos jóvenes. Estos tres eran miembros de una sola familia, de un mismo hogar y los tres murieron en ese fatal accidente ocurrido en Navarrete. Qué pena, qué triste. Mirenlo ahí los tres jovencitos. Venían los tres junto a sus padres de la universidad. Tres cajas. ¡Wow! Impactante esto, señores. Leónel Fernández reitera fraude electoral en su contra. Un discurso que todos los estábamos atentos a escuchar desde anoche. He escuchado a muchas personas y que me trasnoché, que quería escuchar porque se había dicho que era temprano, que luego que fuera a las 11 de la noche, pero finalmente fue a las 7 de la mañana de hoy donde Leónel se pronunció al país. Y dijo algunas cositas, prácticamente la misma denuncia del fraude. Agregó los puntos que según él, donde se ejecutó y donde estaban ubicados esos hackers. Y dice también el origen de donde se produjo todo esto. Vamos a escuchar parte de los pronunciamientos la mañana de hoy del presidente del PLD, Leónel Fernández. ¡Adelante! Las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades que afectaron la integridad del proceso electoral. Según el informe de participación ciudadana, se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos. Pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de 600.000 votos. Eso revela, de manera preocupante, la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación. Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100.000 personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación. Nuestra lucha no es por una candidatura presidencial. Nuestra lucha es por devolverle dignidad a la política. Es por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es por la consolidación del Estado de Derecho. Es por el respeto a la Constitución. Nuestra lucha es, sobre todo, por la supervivencia de la democracia en la República Dominicana. Ahí está Leonel. Ya ustedes escucharon, según él, por qué es la lucha. Decía Leonel que los puntos estratégicos donde estaban ubicados los hackers, donde se materializó este supuesto fraude electrónico, fue desde la capital dominicana, en un punto en la capital, otro en Punta Cana, y otro en Casa de Campo, La Romana. Desde ahí era que estaban operando, ¿verdad? Según él, esos hackers de origen, si no mal recuerdo, decía él esta mañana, la cabeza principal es un libanés. Un libanés, según decía Leonel Fernández. Y decía también, recuerden ustedes lo que pasó meses atrás, creo que fue en el mes de julio, junio, un incendio en la Junta. Dice Leonel que esto formó parte también para orquestar el fraude, que desde ahí fue que se comenzó a planificar todo. A propósito de esto, protestan frente a la Junta Central Electoral. La mañana de hoy, Leonel inmediatamente llamó a sus seguidores para que llegaran hasta la Plaza de la Bandera, frente a la Junta. Y hoy, la manifestación que veremos a continuación, ahí vemos las imágenes de hace apenas unos momentos, cuando Leonel también se pronunció ante la multitud que acudió. Así que ahí está. Vamos a ver un poco de lo que ocurrió la mañana de hoy. Bueno, solo imágenes. Ahí están imágenes acabaditas de llegar en vivo de cómo se encuentra todavía, ¿verdad? A estas horas de la mañana de mediodía ya la Junta Central Electoral custodiada, militarizada totalmente debido a la multitud que se esperaba que llegara acompañada de Leonel Fernández, quien ha dicho que hace un momentito dijo, están cogíos. Iremos a las instancias internacionales para que esto sea declarado nulo la victoria de Gonzalo Castillo. Bueno, miren, señores. Yo tengo aquí en este momento al joven Hailey Santana Isiano. El joven Hailey Santana Isiano es un joven paciente de diálisis. Se tiene que dializar y necesita, aquí está, saludo hermano, Hailey Santana Isiano. Usted ha venido donde nosotros porque tenemos la información que necesita tres pintas de sangre. Sí, tres pintas de sangre. Háblenos un poquito, ¿cuál es su situación de salud Hailey? Yo caí en diálisis hace un año y ocho meses. Hay una diálisis que es peritoneal que es de agua y otra que es de sangre. Yo cada cierto tiempo tengo que transfundirme sangre. Ya yo he tocado toda la puerta y he quedado sin recursos, hermano, con esta enfermedad. Yo me dializo tres veces a la semana, martes, jueves y sábado allá en el hospital. O sea, yo me hice un hemograma, salí con hematócrito en 18, necesito ponerme tres pintas de sangre. La sangre cuesta 3,700 cada una, yo no lo tengo. Tres pintas. Tres pintas. Necesitamos entonces tres pintas de sangre, cada pinta de sangre cuesta 3,700. Sería un total de 11,100 pesos. Exactamente. Mañana me toca la diálisis porque ya un paciente de diálisis, ya como yo, es crónica. Yo tengo mi papel aquí, te ves, que esto no es que uno anda inventando ni cosas. Tengo un catete aquí también. Sí, así mismo es. Está querido traer esto, ¿verdad? Para mostrar la transparencia. Ahí está, de lo que este muchacho está diciendo, que en realidad necesita, de la mano amiga de nuestros amigos televidentes, como lo hemos hecho en otra ocasión. Ahí está, parte, ¿verdad?, de lo que le indica. Y vamos a ver si podemos conseguir, en el transcurso del programa, esta llamada. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿quién me habla y desde dónde? Buenas tardes, son Milagro González, que voy a donar 2,000 pesos. Guau, doña Milagro González. Milagro, ¿usted puede hacernos llegar ese dinerito aquí? Es que yo no tengo, no hay quien lo pueda venir a recoger. Bueno, pues deme su dirección o su número de teléfono para que él, es él que va a pasar, mírelo aquí. Ok, ok. Deme su teléfono para que él la llame cuando salga de aquí. 8809-244-2999, esos eran los piantines, cerca de la DNCB yo estoy. Muy bien, él va a pasar por ahí, enfóquemelo una vez más, señor director, mírelo ahí, mi doña, es él, ¿eh? Ok, sí, ya lo estoy. Es él, otra persona que vaya, no, es él que va. Ok. 2,000 pesos, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Jali, hemos comenzado bien, ¿verdad? Sí, que sí. 2,000 pesos, necesitamos, buscamos justamente 11,100 pesos. Para que este muchacho pueda adquirir esas tres pintas de sangre, mañana tiene el compromiso de dializarse, de hacerse la transfusión que se hace, y él necesita del respaldo de nosotros. Una llamadita más en este corte para irnos a la pausa y luego continuamos. Sí, buenas tardes, ¿quién me habla? Ramón Pérez, Angelito. Ramón Pérez. Angelito Pérez, Gallero. Angelito, saludos hermanos, bienvenidos a Sobre Todo. ¿Cuál es su aporte para nuestro joven Jali? ¿Qué es lo que necesita el joven? Hermano, él necesita tres pintas de sangre, cada pinta de sangre cuesta 3,700 pesos. Manda por una pinta. Dígame. Una pinta, manda para acá. O sea, ¿usted colaboraría con 3,700? Sí, señor. ¿Usted me lo hace llegar o cómo lo haríamos, señor? Yo le voy a dar la dirección, mande de una vez aquí a la casa. Bueno, pues, déme su número de teléfono para que él se comunique con usted. 809-980-7777. Constructora Pérez. Muy bien, ahí está, Constructora Félix. Gracias. Félix, Félix, Félix. Última llamadita de este bloque y nos vamos al corte. Y le daré el número de luego también para que sepan que él le va a llamar desde ahí. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Lorenza López. Lorenza López. Lorenza López. Lorenza, ¿cuál es su aporte? De aquí de Sánchez. ¿Cuál es su aporte? 2,000 pesos. ¿2,000 pesos? 2,000 pesos. Sí. Muy bien. Pero él tiene que dar un paro de cuentas. Pero, bueno, físicamente usted lo tiene. ¿Para qué pueda pasar por allá? No, es que aquí hay Sánchez. Sánchez está pagando. Ah, de Sánchez a Maná. Bueno. No. Él dice que no tiene un número de cuentas. ¿Se lo puede poner por Caribe Express? ¿Se lo puede poner por Caribe Express? Bueno, no le escucho. Ah, pues está. Le voy a dar un poquito de seguridad. Deme, deme, mire. Vamos a hacer lo siguiente. Deme su número de teléfono. Él la va a llamar. ¿Y se ponen de acuerdo ustedes dos? Sí. Ah, ok. Bájale el tono para que no se escucha. Ajá. Deme su número. Deme su número. 809. Sí. Bájale el tono. 809, le escucho. 383. 383. 0057. 383. 0057. Muy bien. Él se pondrá de acuerdo con usted en lo adelante. Muy bien. Gracias. Lorenza López. Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Permítanme recordarles que el Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Lávez. Y a nombre de Eli Lávez vamos a recibir esta llamadita. ¿Quién me habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Le escucho distinguido. ¿Quién me habla? Aquí Mario Marcelino le habla. ¿Mario Marcelino? Sí. Don Mario, mi querido, ¿y usted? Gracias, gracias. Sí, viéndose de gran maestro ahí. Llevando la buena nueva a la provincia de Duarte. Usted sabe la estima que le tenemos, ¿verdad? El gran aprecio, señor. Mario. Gracias, gracias. Mario, por aquí tenemos a este joven, a Jaili. Sí, sí, póngale una pinta ahí a Mario Marcelino. A ver, 3,700 entonces, Mario. Ajá, sí, eso lo pasen por allá, por la doña mía, por la doña Estagracia. Por aquí, por el negocio, o déme el teléfono. Allá mío, por el negocio, 2440025. 2440025. Doña Estagracia, Marcelino. Muy bien, mírenlo bien, es él que va a pasar por allá, ¿eh? Yo no voy a tratar de estar, pero para que lo mire bien, que es él, mírenlo ahí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que... Pero déle algo a usted de ahí, déle algo para que pueda presentarlo allá. Sí, sí, no, él, 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 mire la cara de él, él va a pasar por allá, es él que va a pasar, es él. Está bien, libertad 150, dígame. Muy bien, muy bien, libertad 150, eso es presto, autopresto. Autopresto, valga la publicidad para autopresto, ahí está, en la libertad. Bueno, última llamadita, porque ya hemos completado, pero verdad, para facilitarle a él que pueda desplazarse, ahora para comprar, recarga, para el teléfono. Última llamadita, ¿a quién me habla? Buena. Sí, ¿quién me habla? Dania Burgo. ¿Dania Burgo? Ajá, para que pase por la Castilla 162 a buscar mil pesos. Muy bien, muy bien, Dania Burgo, mil pesos, deme su teléfono, Dania. 8-09-588-0549. 0-549. Hermano, hemos completado. Muchísimas gracias, no más llamadas, Jorge, ya hemos completado, incluso nos hemos pasado, ahí creo que con unos 700, 800 pesos, pero que él lo va a necesitar para desplazarse en el motor, alguna recarga o algo. Hayley, aquí está, miren, yo quiero decirle que Hayley va a llamar desde el teléfono a las personas que nos han llamado. El teléfono de donde Hayley va a hablar y le va a llamar es el teléfono de su madre, que es el 8-09-313-2270. Es 3-13-2270. De ahí es que Hayley va donde su madre y va a comenzar a llamarle a todos, para él luego entonces comenzar a pasar y comenzar a buscar y a recoger este dinerito. Hayley, ahí está, gracias a Dios. Una vez más, denle las gracias al público que ha colaborado con su causa. Le quiero dar las gracias primeramente a Dios y luego a usted por darme el espacio, que Dios me lo siga bendiciendo, y también al público, a cada uno de ustedes, especialmente a Chago, Banca Chago, que yo pasé por esta mañana y le implanté y ese hombre no puso pretexto para ayudarme con una ayuda. Bueno, amén. Amén, bendición entonces, ahí está. Gracias a Telenor por permitirnos, a Telenor por permitirnos hacer este tipo de eventos. Manténgase por ahí entonces y seguiremos en lo adelante. Miren, señores, denuncian joven desaparecido en Ojo de Agua Salcedo. Se trata de Nicauri Bautista, quien tiene varios días que salió de su residencia y no ha aparecido hasta el momento. No se sabe de su paradero. Vamos a ver qué nos dice entonces el padre de esta joven. Adelante. Ella, como hoy, tiene cinco días. Sí, yo fui a la autoridad de la fiscal. ¿Qué le han dicho? Ellos dijeron que iban a estar investigando el caso. Por Facebook, nos comunicamos con ella, ella llamó a la hija mía y convenció con ella que ella dijo que estaba bien, pero no se sabe si había ido así o no, porque no ha aparecido aquí, en el lugar donde ella vive. Porque esa es la voz de ella. Y yo la conozco a ella cuando ella está, su bolo yo la conozco, cuando está mal o cuando está bien. Se le ve que es un delincuente. La placa de vehículo que donde ella anda, no es de vehículo, de otro vehículo. Sí, de otra persona. No se sabe de dónde es. Pues vía de otro tipo que anda por ahí. Ella llega con él, pero ahí también él lo tumbó, porque es un tumbador. Bueno, ahí está, señores. Miren, matan hombre próximo a un supuesto punto de drogas en Pimentel. Fue ultimado este muchacho a tiros la noche del viernes, próximo a un supuesto punto de venta de distribución de sustancias controladas, droga. Se trata de Isidro Esteban Acosta Paredes, la DEA, de 29 años. Residía en el sector Cueva Bajo de esta ciudad. Así que vamos a ver esa información. Adelante. Mentira. Ese muchacho nunca, nunca, ni siquiera con nadie tuvo problemas. Pueden preguntar en el barrio. ¿Quién es, quién somos esa familia? ¿Y quién era él? Ese muchacho nunca, ni siquiera discutió con nadie. Nunca. Nunca tuvo problemas. Nunca ha usado alma. Nunca. La familia de nosotros no es así. La familia de nosotros es humilde y decente. ¿Qué esperamos que la justicia se encargue de eso? Que se hagan valer la justicia porque ese punto lo hayan matado ya como tres gentes y sigue funcionando. Bueno, señores, ahí está. Caramba, ¿eh? Miren, apresan al acusado justamente de ultimar a esa persona. Se trata de Franklin Caballos o Ceballos Padilla, alias Mareo, de 28 años, residente en el sector de Vistal Valle, aquí en San Francisco. A Ceballos se le acusa de ser la persona que ultimó a Esteban Acosta Paredes, la DEA de 29 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. Vamos a ver, cuando era trasladado aquí, este joven, lo que dice sobre las acusaciones en su contra. Adelante. Bueno, ahí está, señores. Así que la policía está investigando este caso y se encuentra esa persona detenida. Demandan instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica en el distrito municipal de La Peña. La junta de vecinos, encabezada por nuestro amigo José, estuvo presente aquí en el día de hoy, en Telenor, denunciando esta situación. Y vamos a ver. Adelante. Hace unos cuantos años venimos enfrentando problemas con el asunto del circuito 24 horas, la cual nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con las autoridades del norte, y prácticamente han hecho casos omisos, aunque se han realizado algunos trabajos, la cual tenemos las instalaciones un 85, un 90%, por la cual exigimos que se nos conecte el circuito 24 horas. De lo contrario, esta delegación de la junta de vecinos, Gabriel Moren, que representa una comunidad que exige que se le conecte ese circuito. De lo contrario, vamos a implementar un sinnúmero de lucha en la próxima semana hasta que se nos escuche nuestro llamado. Los apagones se han incrementado también, porque teníamos alrededor de 16 horas, y creo que no están cumpliendo con eso, porque si la luz estaba programada, a veces llega por la mañana, o llega a una hora que no, inesperada, por la que la programación ya también se ha roto. Hace mucho tiempo que venimos luchando, pero alrededor de dos meses atrás, nosotros, tres meses, nos hemos reunido con los incumbentes, llámese el señor Pablo de la Cruz, y Yuli, y otras autoridades de las oficinas locales. Ellos se comprometieron a darnos una respuesta concreta, ahí trabajando en el circuito, hasta que se conectara un transformador que llegó a San Francisco de Macorís, para suplir las necesidades de los demás barrios y sectores, que le hace falta el circuito 24 horas. La cual, Matalarga, Vittelvalle y otros sectores ya han sido instalados, a nosotros se nos ha dejado, no sé si con los fines de no instalarnos, por eso queremos enfrentar esta lucha. Bueno, gracias, ahí está, gracias señor director, y ojalá y que se le pueda cumplir a esta gente de la peña, que han venido reclamando esta situación desde hace muchísimo tiempo. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa sobre todo. Los afectados por el fraude de Muné SRL, este fin de semana, realizaron una eucaristía en la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. La misma fue presidida por Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco. Y es que todas estas personas, señores, estos miles de ahorrantes, que hay millones y millones, miles de millones de pesos, también envuelto en todo esto, en este escándalo, en este desfalco, ya no encuentran qué hacer, han hecho de todo, han protestado de manera pacífica frente a Muné. Han conversado con ellos de manera pacífica frente a Muné, también, y dentro de Muné. Han protestado de manera enérgica frente a la oficina de Muné, y le han cerrado las puertas. Han hecho ruedas de prensa, han llamado la atención, han hecho piquete de todo, han hecho estas personas, que humilde y fruto del esfuerzo de su trabajo durante mucho tiempo, tenían su dinerito ahí ahorrado. Y se lo han cogido, se lo han robado hasta el momento. Sí, se lo han robado, porque cuánto ha pasado y no le han dicho nada. Y solamente las personas que han venido aquí, y solamente le han dicho que Muné va a ahorrar a sus clientes, con devolverle el dinero, pero se han quedado solamente en bla, 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 y le han robado, le han robado su dinero a ellos. De manera, hoy, perdón, este fin de semana, también para, de esta manera, y pidiéndole al Todopoderoso que le devuelvan su dinero, ellos realizaron esa eucaristía este fin de semana en la Catedral Santa Ana, que le devuelvan su dinero a los ahorrantes de Muné Caramba. Apresan joven acusado de agredir mujer dentro de una discoteca anoche, aquí en San Francisco de Macorís. Así que, se trata de Robert Evangelista. También fue golpeado, tenía su suerte ensangrentado, este muchacho, tras supuestamente él llegar a la discoteca y golpear a una mujer, la discoteca Avalon Discote. Así que, ahí está. Mírenlo ahí, cuando era conducido, él dice que no, que él no le agredió a ella. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Defiéndete, ¿qué fue lo que pasó? Le explícame todo. No, esa mujer que se puso... Tú sabes cómo se ponen las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué le siento que tú estabas celoso, verdad? ¿Cómo, cómo? Que tú estabas celoso, que tú quisiste maltratarla. No, no, ella en cámara en hablo, tú podías averiguar y a ver, tú me entiendes, yo no tengo ningún derecho para maltratarla a ella, ni nada de eso. ¿Cuál es la relación? ¿Qué sos pareja? Sí, yo la mangaba, tú sabes, como se dice a ella, siempre me veía con ella y eso. Robert es evangelista. Robert es evangelista. Sí. ¿En el uso de Robert? Claro. Si hay cámara en hablo, que vayan a revisar, yo le digo hoy peor algo a ella y ya. Ya. Eso es lo que yo digo de mi padre. Ahí está Robert, dice que pueden observar, que se pueden observar los videos de esa discoteca para percatarse, ¿verdad? Y comprobar de que él en ningún momento maltrató esa mujer. Miren, señores, la violencia se ha incrementado a propósito del hecho que veíamos, de los crímenes, de los asesinatos, de los atracos. La violencia ha aumentado en las calles. Y sobre esto le cuestionamos al general. Aprovechamos la ocasión también para cuestionarle sobre el servicio de emergencia o el sistema de emergencia 911. ¿Qué nos dice el general de la plaza Horizon Olivense Minaya? Escuchemos. Eso es social. Nosotros no podemos hacer nada. Eso es social. Problemas sociales de la familia, los principios, los valores. Eso es social. ¿Qué le pueden ustedes recomendar, verdad, a propósito de eso, para evitar que esos casos lleguen aquí? En el caso de hoy tenemos parejas que se han herido, mujeres, riñas, entre otros. Se pueden recomendar tantas cosas, pero eso es familiar, eso es social, eso es intrínseco de la familia. Yo siempre he dicho que debiéramos hacer una... a la sociedad civil, a la iglesia, católica, evangélica, todo el comercio, ustedes, la prensa, todo el mundo unirse y visitar esos hogares y esas sociedades que están difusas para ver si corregimos esa violencia que existe. Esa obligado que tú tienes que ser obligado a mi pareja, obligado que si nos separamos tú no puedes tener otra pareja, que los niños, los papás no saben dónde están, que con quién andan. Todo, principalmente ustedes de la prensa, que tienen tanto poder de amplitud a nivel social. Vamos a ponernos eso. Usted tiene un programa, los programas de aquí, de variedades, de aquí, de los canales de aquí, de Macorí, de la provincia de Duarte y de la región. Hablar con la sociedad civil, hablar con los padres, hablar con los clubes deportivos, hablar con la iglesia católica y evangélica, hablar con los derechos humanos, todos esos organismos que pueden aportar algo y llevarlo. Nosotros estamos dispuestos, nosotros tenemos un buen equipo para llevarle charla a diferentes sectores. Yo sé que el señor director general de la policía nos lo va a aprobar inmediatamente. Ahí están las declaraciones del general Orison Olivense Minaya. Miren, y era un hombre a machetazos a propósito de violencia. ¡Wow! Esto fue en Villarriba por una supuesta deuda económica. José Miguel Polanco herido en su cara de un machetazo. Ahí está. Miren cómo le quedó el ojo izquierdo a este muchacho. ¿Qué nos dice él? Veamos. Llegué de trabajar. Llegaste a trabajar, ¿y entonces? Llegó un tipo y me tiró con un colín. ¿Un machetazo fue eso entonces? ¿Ustedes tenían problemas? ¿Por qué pasó eso, José? Dinero que me debía. ¿Él te debe dinero a ti? ¿Tú fuiste a cobrarle? No. Ey, yo fui de... Estaba pagando dinero. ¿Entonces? Entonces, no quiso la pacha y yo le estaba dando el metro machetazo. Ah, bueno, ¿era tú quien le debía a él entonces? ¿De qué cantidad de dinero hablábamos? De 1.500 pesos. 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? Entonces, ¿te dijo que no, que era poco? Sí. ¿Y inmediatamente te dio un triturio machetazo? Ajá. ¿Dónde fue eso? Allá en Villarriba. ¿En qué sector? El sector del barrio David. ¿Cómo se llama la persona que te dio? Whitney. ¿Qué hizo él luego cuando tuviera el machetazo? Se fue. Bueno, ¿qué tú haces a qué tú te dedicas? Trabajar y no que garena. En la comunidad de La Cabuya, Arcadio Hernández Alberto Tejada resultó herido de varias estocadas puñaladas por otro hombre también. Otro hecho de violencia acontecido este fin de semana. Este hombre tiene diversas estocadas. ¿Qué nos dice el señor Arcadio? Veamos. Bueno, sinceramente, yo iba con una persona amigo mío en el motocito. De repente, se paró un colmadito y brindó una cerveza. Yo con un vaso que yo ni iba a vivir, hermano. Ese muchacho llegó de por ahí que andaba para la cabuya y vino para ese endrogado y me está haciendo fuerza, presionándome en provocación. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Yo ni el nombre de él no tengo nada porque yo no me ha tratado con personas así nunca. Pero, diablo, ¿cómo que se llama mamá mi muchacho? Pero, ¿usted lo conoce, Arcadio? ¿Usted sabe quién? Yo sé quién es. ¿De qué sector es él? De allá, de la cabuya. ¿Eso fue la cabuya? De la 40, de la 40. ¿A qué pertenece la cabuya? A la vega. A la vega. ¿Entonces, Arcadio? Entonces, ahí, no hablamos más nada y lo que hizo es que de una vez jaló y me dio ese tocado ahí. ¿Ustedes no discutieron? ¿Ustedes no? No, no, no. No. ¿Pero habían tenido algún tipo de riña o otro inconveniente tampoco? Nunca, es que yo no soy de problema, yo no me meto de problema. ¿Qué piensa usted qué pasó entonces ahí? ¿Qué pasó? Ay, yo veí que él me estaba esforzajeándome. Yo pensé, este tipo lo que está es endrogado, este tipo está borracho, siendo endrogado. Porque, oiganme, usted, yo no tengo que saludarle a usted opreciando, ofendiendo, porque es una ofensa. Usted quiere manipularme a mí. Entonces, ahí fue el que pasó y vino, ¡pam! y me dio de una vez. ¿Cuántas heridas le hizo el propio nombre? De verdad que yo no sé cuántas, hay una grande, sí, ahí. Varia, varias puñaladas, porque tiene una en la cara también. Aquí, aquí, me sobó algo por ahí. Luego, ¿qué lo hirió? ¿Qué hizo? No, él se puso a cuenta un loco ahí, entonces, quería decir que acabara de matar. Digo yo, Dios mío, pero yo me estoy muriendo y ya tú vas a querer andar de matar. El grupo se puso ahí, se puso ahí. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Lo lo atraparon? Sí, ahí se fue. ¿Qué le pide usted a las autoridades? No, que hay que hacer justicia con eso, porque ese muchacho no debía ofrecer eso a mí, porque... Bueno, señores, pero esto no termina aquí, porque también otro hecho más y otro herido. ¿Eh? Vamos a ver en esta ocasión lo que dice Juan Carlos Tavera, herido también de otra estocada por una mujer, esto fue en el sector Olimpia. Él da su versión, según él, cómo pasó todo. veamos. Tiene un cuchillo, tiene un cuchillo. ¿Entonces dónde fue que ocurrió eso? Eso fue en la Ribera de Jaya. En un colmadón, un colmadón. Eso fue ahí, en Callejón, un día en la Ribera de Jaya, como le dicen en Callejón. ¿Luego que ya te hirió, qué hizo? No sé, a ella la agarraron, de inmediatamente la gente de por ahí. ¿Cuántas puñaladas fue que te dio? Fue una sola estocada ahí, en el pecho. ¿Ella te había tenido problemas con otra gente? Con varias muchachas también, sí. Bueno, ¿qué podemos decir? Prácticamente algo de lo que decía el general, ¿verdad? La familia fue la parte fundamental de todo esto, la orientación. Miren, los hechos violentos no dejan nada bueno, de por Dios. Vamos a reflexionar, vamos a ser un poquito más comedidos. Los hechos violentos generan intranquilidad, descontento, tristeza, cárcel, muerte, no así no de por Dios. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, aquí estaremos mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Música 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 ¡Gracias!